Bien, buenos días con todos. Continuamos la audiencia pública en el expediente 649-2011, caso denominado Pati Vírica. Secretaría informe si remitió el acta a las partes procesales. Buenos días, señora presidenta. Sí se remitió el acta a las partes procesales. Asimismo, se le informa que del penal Virgen de la Merced nos han informado que el acusado Carlos Eliseo Pechilingue Guevara no se podrá enlazar el día de hoy por problemas de salud. Asimismo, con respecto al doctor Jorge Antonio Castro Castro, me indicó por interno que el día de hoy tiene un cruce de audiencias y había coordinado con el doctor Bisurraga para que lo apoye el día de hoy. Con respecto al doctor Nakazaki, en su lugar se encuentra el doctor Renzo Miranda León y por orden público se encuentra el doctor Elmer Axel Pascual Pérez en lugar del doctor Casa Verde. Bien, sobre el acta de la sesión anterior, ¿alguna observación por las partes procesales? En caso de no indicar, se tiene por aprobado. Bien, entonces se apruebe el acta de conformidad con el artículo 291 del Código de Procedimientos Penales. En relación a las defensas que ha dado razón Secretaría y la defensa pública en la fecha entonces asume la defensa del señor Pérez Documento, acusado a quien representa o defiende el doctor Castro. Sobre las defensas que se encuentran presentes y parte civil consta en acta. Bien, continuamos entonces señorita Secretaria. En relación al señor Pichilingue, igualmente se oficiará al penal, se dispone que se oficie para que el penal, el Virgen de las Mercedes, informe cuál es el estado de salud del señor Pichilingue Guevara. Consta en acta su inconcurrencia por motivos de salud, tal como informa Secretaría. En lo que corresponde al avance, en la fecha, iniciamos con la declaración del señor Pedro Manuel Santillán Galdós. Su abogada es la doctora Katia Pinedo. ¿Se encuentra presente el señor Santillán? Sí, señora presidenta. Buenos días, señorita magistrada. Sí, me encuentro presente. Pedro Manuel Santillán Galdós. Bien, vamos entonces a iniciar su declaración en este juicio, señor Santillán. Indique usted, como ya dijo su nombre completo, indique usted la fecha y lugar de nacimiento. Nacido en Jesús María Lima Lima, 6 de diciembre de 1970. ¿Actualmente qué edad tiene? 53 años. ¿El nombre de sus padres, señor Santillán? Felipe y René. ¿Usted qué grado de instrucción tiene? Superior. ¿Su estado civil? Separado. Bien, señor Santillán, ¿usted actualmente pertenece o es miembro activo en retiro de alguna entidad, fuerza militar o armada? He sido en actividad hasta el año 2001 y actualmente me encuentro en la situación de retiro. ¿Del ejército? Del ejército peruano. Bien, ¿con qué grado pasó al retiro usted en el ejército peruano? ¿Y en qué año? Pasé en el año 2001 con el grado de subicial de primera en la especialidad de auxiliar de inteligencia operativa. Bien. Señor Santillán, ¿usted posee bienes? No. ¿Usted percibe una pensión como miembro en retiro del ejército? No, señorita, soy independiente en la actualidad. Bien. Cuando dijo usted grado de instrucción superior, ¿es concluida? ¿Tiene además algún título profesional? Es concluida, soy egresado de la Escuela de Inteligencia del Ejército del Perú. Bien. Señor Santillán, ¿domicilio actual cuál es? ¿Tu domicilio actual? Perdón. Girón, Inca Roca, 149, Independencia. Bien. Vamos entonces a iniciar con su interrogatorio. Como usted ya sabe, lo inicia el Ministerio Público, en este caso la señorita fiscal. Luego, si lo tiene a bien, las demás partes procesales y finalmente el tribunal. Señores de Santillán, entonces se le exhorta a que diga con verdad, responda con verdad las preguntas que se le van a formular. La doctora Paola Delgado, que está a cargo, bien, para que inicie. Muy buenos días, señora doctora directora de debate. Buenos días, señores magistrados y con todos los presentes. Buenos días, señor Pedro Santillán Galdós. Buenos días, señorita fiscal. Voy a efectuar las preguntas correspondientes. Usted se encuentra acusado por los hechos ocurridos en Pativique, Cantú. ¿Nos podría indicar usted, en el año 1992, qué grado militar tenía usted? Suboficial de tercera, con un año de antigüedad. Hoy nos ha dicho que usted ostentó el grado de su oficial de primera cuando se retiró en el 2001. ¿Cuándo usted ascendió al grado? En el año 1994. ¿Nos puede indicar? Ascendió de su oficial de tercera a su oficial de segunda en 1994. Ya, ¿y a primera? El año 1998. Gracias. ¿Nos puede indicar usted, entre mediados del año 1991 a finales del año 1992, en qué unidad o dependencia usted prestó servicios? Yo comencé a trabajar en el Servicio de Inteligencia del Ejército, ubicado en el Cuartel General del Ejército en San Borja, conocido como el Pentagonito. Dentro de esta dependencia, yo me desarrollaba en la oficina de apoyo técnico, CIE3, la cual tenía varias oficinas. Fotografía, en mi caso era todo lo que era electrónica y audiovisuales, y había penetraciones físicas. Yo me desarrollé desde el año 91 hasta el año 94 en la oficina de apoyo técnico dentro del CIE3. Bien, entre el 91, bueno, usted dice que realizó apoyo técnico dentro del CIE. ¿De qué periodo, qué periodo? El año 91, 92, 93 y 94, yo me desenvolví dentro de la oficina de apoyo técnico del CIE3. El CIE3 tiene varias oficinas. Una de ellas era apoyo técnico. El apoyo técnico correspondía en brindar apoyo tecnológico, como artilugios de tecnología, para los diferentes grupos operativos o agentes de inteligencia que se encontraban en operaciones. Llámese cámaras escondidas, detectores de metales, detectores de explosivos, cubiertas, verificación de la instalación, protección de las comunicaciones. Por ejemplo, si había una reunión del comando que no se podía hacer intersectada, había que protegerla. Entonces yo iba con equipos y creaba una cúpula electrónica para que no entre y no salga nada de esa oficina. protección de las comunicaciones. Todo eso tenía la oficina de apoyo técnico. En cualquier momento podía ser convocado a cualquier lugar del país para brindar los equipos tecnológicos que necesitaba, ya sea, le repito, un equipo o grupo de operaciones o agentes de inteligencia libres que encontraban en ese momento. Ahora, usted, ¿nos puede decir, entre mediados de 1991 a fin de diciembre del 92, usted, ¿a quién daba cuenta de sus actividades que realizó en ese periodo? El año 91 estaba bajo el mando del coronel Rodríguez Salabezcoa. Él era el jefe del CIE-3 y el año 92 del mayor Portugal, si no me equivoco. En ese tiempo el coronel era comandante. Comandante Rodríguez Salabezcoa era mi jefe directo desde enero hasta diciembre del año 1991. Ya, y en el 92 usted indica el mayor Portugal, que también era jefe del CIE-3. También era jefe del CIE-3. Ahora, entre las actividades que usted realizó, que nos ha indicado, a usted en alguna oportunidad, en el año 1991, lo designaron a realizar ese tipo de apoyo en el galpón o mantenimiento del Servicio de Inteligencia del Ejército ubicado en Las Palmas. No, señorita, nunca me acerqué a ese lugar. ¿Usted realizó algún tipo de apoyo que nos ha indicado en las instalaciones de la sede que denominaba la empresa Compranza, consultores y consultores de proyectos América Compranza, ya sea entre el año 1991 y 1992? Como lo dije desde el primer momento que fui interrogado y que no he variado en nada mi manifestación, yo sí fui a la empresa Compranza, por orden superior, porque se me comisionó que vaya a preparar esa oficina para que no sea mal instalada. Yo en ese entonces, por ejemplo, no solamente instalaba equipos tecnológicos de rango militar para el servicio de que funcionaban en el servicio de inteligencia, que son equipos especiales, sino también computadoras. Me había especializado, estaba la novedad de las computadoras, o sea, los que hemos usado en ese entonces sabrán que eran muy básicas, pero eran muy difíciles de instalar. Entonces yo fui, preparé para esa oficina las computadoras. Eran tres computadoras que se encontraban en ese lugar. Y esto ya lo he dicho desde el primer momento en que fui interrogado. Y no voy a variar mi manifestación. Esa fue la razón por la que yo fui a ese lugar. ¿Cuánto tiempo usted realizó esta actividad en las instalaciones de la empresa Compranza? A partir de, me parece que a finales del 1991, yo fui antes de que esa oficina entrara en funcionamiento. Entonces yo fui a hacer la verificación de las instalaciones, la seguridad electrónica, la seguridad eléctrica, todo lo que es la funcionabilidad desde una oficina común y corriente. Porque yo entendía que era un puesto de inteligencia. Usted dice a finales del 91. ¿Cuánto tiempo tardó en poner operativa esa oficina, según usted los está indicando? Una semana. Durante el año 1992, ¿usted acudió a dicha empresa Compranza? Así es. Yo asistía a esa empresa en forma esporádica, porque tenía que cubrir, como lo repito, todos los puestos de inteligencia que me requería. Entonces, uno, yo entendía que uno de los puestos era esta empresa. Pero yo no permanecía constantemente ahí. Yo regresaba al cuartel general porque tenía que marcar mi salida, en el caso que salga. Pero muchas veces nosotros permanecíamos ahí hasta la hora que se termina el trabajo. Es muy importante tener el contexto del momento, del espacio-tiempo. En ese momento, las fuerzas armadas, las fuerzas del orden, estábamos librando una batalla contra la insanía terrorista. Yo me encontraba dentro de una unidad especial, una unidad de fuerzas de inteligencia, que luchaba por el país. Que luchaba por el país. Entonces, yo no tenía horario de salida. Podía tener horario de entrada, pero no podía tener horario de salida. Yo iba, podía ir a Compranza en la mañana, de ahí me enviaban a otro puesto en el centro, de ahí otro puesto al norte chico, al norte sur, al norte centro. No había forma de que yo sepa a dónde iba a ir en ese momento. Todo el día estábamos así, todo el día. Ok. Cuando usted iba a la empresa Compranza, en el año 1992, ¿usted a quién daba cuenta en dicha instalación de Compranza? Yo llegaba a mi oficina y ya tenía una orden, un memorando de lo que tenía que hacer en el día. Entonces, había un chofer que me movilizaba desde el Fuertel General a los distintos lugares donde yo tenía que ir por el pedido de esos grupos o de esa instalación, de los responsables de eso. Y no era todos los días, era horádicamente. Sí, sí es verdad que he ido muchas veces a la empresa Compranza porque había muchos requerimientos por la zona en que se encontraba. Bien. Usted indica que iba a Compranza por ese tema de apoyo técnico y usted mencionó que había tres computadoras. ¿Había otro equipo tecnológico en la empresa Compranza? Solamente habían las computadoras, había que revisar la telefonía, que no sea interceptada, y siempre se hacía barridos electrónicos. Había un equipo de radio. Después había una cámara filmadora que también se le prestaba, no siempre, pero se le prestaba. Y después no había otros equipos más. Era una oficina común y corriente. Incluso había una secretaria que obviamente no sabía que yo era militar. Había ingenieros, arquitectos que trabajaban ahí. Tengo entendido que tenían labor y trabajaban de una forma común y corriente, normal. Esa es la idea de un puesto de inteligencia, que no despierte sospechas. Incluso contratando gente que no sabe nada, que eso es un puesto de inteligencia. Usted tiene que entender que los aparatos de inteligencia son megaestructuras diseñadas para no ser tumbadas, para aparentar, para tener una base, para funcionar sin tener problemas. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta, por favor. En esta empresa, usted está indicando que se usaba por arquitectos y luego había otros, entiendo, otros ambientes donde estaban los equipos que usted está narrando, ¿correcto? No, claro. La computadora o la computadora. ¿Por quién eran usadas las tres computadoras que usted le daba apoyo? Uno lo tenía el señor Pichilingue, el otro lo tenía la secretaria y había una en la oficina de un arquitecto que funcionaba en el segundo piso. ¿Usted sabe qué labor realizaba el señor Pichilingue en dicha empresa con pranza? Yo lo veía como gerente general de la empresa. Bien. ¿Usted observó la presencia de algún, alguno o algunos agentes adicionales en esta empresa con pranza en el periodo que usted estuvo entre el año 1991 y 1992? Sí, así es. Yo aprecié el ingreso de varias personas e incluso cuando yo permanecía ahí apoyando porque había un tema de seguridad. Había muchos días en que yo acompañaba a la secretaria. Les abría la puerta, ellos ingresaban, no sé exactamente cuál era su trabajo y luego ya no los veía más todo el día. ¿Y a cuántos agentes aproximadamente usted habría observado ingresando a la empresa con pranza en ese periodo, en el año 91? No tengo la precisión al respecto, señorita. ¿Y cómo se identificaban dichos agentes cuando llegaban a esta empresa con pranza? Ah, bueno, ya había la indicación de que se les abra la puerta y entraban y saludaban. Hola, Pedrito, hola, Pedro, señorita. ¿Cómo están? Y todos les decíamos, ¿qué tal? Ingeniero, arquitecto o algo así les decíamos o técnico y entraban. No había más. No permanecían ellos en primer lugar, en primer piso. Ya, ellos se identificaban con su nombre o con algún seudónimo. ¿Usted recuerda? Mire, yo no he trabajado con ellos a través de seudónimo, simplemente como si fuera un trato amical o como si fuera un desconocido. Esa fue la indicación que tuve. Correcto. ¿Y usted utilizó algún seudónimo en ese periodo del año 1991-1992? No, justamente aprovecho la pregunta para hacer un hincapié al respecto, ¿no? El señor Marco Flores presenta una lista con seudónimo que nunca usé y acá han pasado todos los colaboradores y ninguno se ha referido a mí con ningún seudónimo, apodo, ni nada. Siempre se ha utilizado mi nombre correcto. Pedro Santillán. Es más, en el resto de las actas, en los otros procesos, tampoco nadie me nombra con algún seudónimo. ¿Por qué no tenía un seudónimo? Porque no pertenecía a ningún grupo operativo. Yo estaba administrativamente funcionando como se me encomendó, por mi perfil que tenía de dominio de equipos electrónicos, ¿no? Artilugios que se usan solo para el nivel de inteligencia. Sobre eso, nuevamente, ¿usted escuchó el apelativo Alfredo Romero Soto? ¿En algún momento le indicaron que debía usar ese apelativo o no? Nunca, nunca. Ahora, usted indica que tenía... A la prueba me remito, señorita magistral, señorita juez fiscal, a la prueba me remito, usted ha podido apreciar que nadie me llama a mí como Alfredo. Todos han usado como Pedro. Es un documento apócrifo que ha presentado el señor Flores Albán para poder tener algún argumento en su colaboración fiscal, cosa que yo entiendo, cosa que yo entiendo, ¿no? Porque a veces las personas tienen que hacer algo por lograr su libertad y tener el mayor beneficio. Pero ese documento no tiene ningún valor, ni sello, ni firma, algo que sustente que yo pertenezco o tenga algún pseudónimo que ser, por el cual tenga que ser nominado. Cuando usted indica que tenía el perfil de dominio tecnológico, ¿qué nos puede indicar cómo es que usted tenía ese perfil, qué estudios tenía usted y dónde los adquirió? Por supuesto. Mire, yo soy egresado de la Escuela de Inteligencia del Ejército del Perú. Me recibí con el grado de auxiliar de inteligencia operativo. Yo, que en ese tiempo, para que usted tenga conocimiento, solamente había tres especialidades. El criptólogo, que se encargaba de encriptar y desencriptar, ¿no? Por ejemplo, encriptar las comunicaciones de unidades para que no se vaya como una información libre y desencriptar las comunicaciones del enemigo, ¿no? El Escucha, que se dedicaba a obtener información de fuerte electrónica y el operativo, ¿no? Que viene a ser aquel elemento que puede hacer seguimientos, puede estar en operaciones especiales. En mi caso, por ejemplo, mi perfil era que yo dominaba el tema tecnológico, ¿no? Entonces, el tema tecnológico pasaba por tener el conocimiento y de repente un poquito este, la sagacidad, si cabe la palabra, disculpenla, ¿no? De poder dominar esos equipos. Estos equipos se utilizaban en operaciones especiales. ¿Qué hacía el personal de, con esos equipos? Yo no tengo conocimiento. A mí solamente me decían, por ejemplo, Pedro, necesito una gorra que grave a tanta distancia que tenga micrófono acá. Entonces, yo me encargaba de preparar esa gorra. Esa gorra, por poner un ejemplo, ¿no? Una correa, una pared con una cámara escondida. Entonces, yo iba anteriormente, sembraba la cámara, filmaba, dejaba todo, la filmación para que se pueda proceder y me retiraba. El producto de ese trabajo nunca yo tuve conocimiento. Yo cuando ya recibía la orden, si es que se podía, iba y retiraba el equipo. Si es que se podía, si no, se perdía. Hay muchos equipos que han quedado enterrados en lugares forádicos que uno no puede ya ir a recuperarlos. y en ese entonces no solamente brindé apoyo al tema de Copranza, sino a otros grupos operativos también y a otros agentes que estaban en operaciones. No era exclusivo de la empresa Copranza. Entre enero a julio del 1992, usted, aparte de prestar este servicio en Copranza, prestó servicios específicos a otras unidades o en otro lugar distinto. Sí, sí, así es. ¿Usted recuerda en dónde? ¿En Lima, provincia? En todo el Perú, en todo el Perú. Bien. Ahora, miren, usted, cuando indica que prestó estos servicios para instalar esta oficina en el año 1991 y en el año 1992 cuando usted iba esporádicamente de Copranza. Le pregunto, ¿a usted le hicieron llegar algún documento donde le indicaban que tenía que prestar servicios al servicio de inteligencia del ejército a cargo de algún oficial específicamente? ¿Usted lo designaron específicamente a una unidad en ese periodo? A ver, voy a tratar de interpretar su pregunta y hago una línea tiempo. En el año 1990 yo terminó de estudiar, tenía 19 años. Entonces, yo el 1 de enero de 1991 me presento al CIE, al Servicio de Inteligencia del Ejército que quedaba dentro del Cuarcel General del Ejército en San Borja. Cuando me presento, me toman el perfil de donde yo iba a trabajar y me designa por mi perfil, por el examen que tuve para saber dónde iba a trabajar, me denominan que yo tenía que trabajar dentro de apoyo técnico, que estaba dentro del CIE 3, que era uno de los CIEs operativos del CIE. Entonces, mi función era brindar apoyo técnico, tecnológico, ya sea con equipos o con entrenamiento a los grupos operativos o a los agentes de inteligencia que se encontraban en operaciones y también brindar seguridad electrónica al comando. Entonces, yo estaba entrenado para eso. Por ejemplo, ir a instalar un sistema de detector de metales, donde yo iba, lo instalaba y lo capacitaba a la persona que iba a trabajar ahí. Detector de explosivos, iba, lo instalaba y me retiraba. En el mismo sentido, también cuando me requerían por pedido de los grupos operativos o de los agentes de inteligencia con orden. Ellos hacían su pedido por escrito al jefe del CIE y el jefe del CIE determinaba brindese no, decretaba en el documento brindese lo requerido. Entonces, me lo derivaba a mí, mi jefe me recibía la orden del coronel y mi jefe me lo denominaba a mí. Suficiencia Santillán, brindar las facilidades. Entonces, con esa orden yo iba al lugar o brindaba al equipo, ya sea que vengan a recoger a mi oficina o yo me iba al equipo. En ese entonces, por ejemplo, en mi oficina solamente había dos personas. Un antiguo, un técnico muy antiguo que ya no estaba en condiciones de repente de estar yendo a operaciones o a campo y yo. Entonces, él se quedaba en la oficina a atender todo el tema administrativo de oficina del CIE y yo me iba al campo para fogear, o sea, para aprender, para instalar y yo lo hice muy apasionadamente, era muy joven, era muy joven, estaba muy emocionado con ver tanta tecnología en ese momento, además, yo vivía dentro del CIE prácticamente, yo vivía prácticamente dentro del CIE porque quería dominar equipo por equipo, porque yo sabía que los agentes lo requerían y no podía fallar, quería brindarle un buen servicio. Eso básicamente fue el año 91, 92, 93 y 94. Bien, usted dice que en esa área de especialidad, en ese momento eran dos personales, usted y otro personal antiguo, ¿no? ¿Usted recuerda el nombre de su colega, este personal antiguo que también tenía el mismo perfil que usted? Sí, por supuesto, el técnico APASA. Técnico APASA, ya. Ahora, en este periodo de 1991, 1992, en la labor que usted indica ha efectuado, ¿usted emitía algún informe, algún documento en donde plasmaba que había cumplido con su labor, ya sea mes a mes o en el periodo por actividad que realizaba, ¿nos puede explicar usted? No necesariamente, no necesariamente, me recuerdo que habrá habido algún, hubo un u otro informe de repente por la complejidad del tema a tratarse, muchas veces puede haber sido un informe dando cuenta de que se fue y no hubo forma de instalar, cuando había alguna novedad asaltante, pero mientras tanto no, simplemente se cumplía la orden, nada más, la orden dada por mi superior inmediato, ¿no? Que en ese momento era un comandante. Ya, en ese momento era un comandante, ¿qué comandante se refiere? El comandante Rodríguez Alvarezcoa, que también está en este problema, él era mi jefe en ese entonces, él era el jefe del CIE3. Ya. Y en el 92, cuando usted emitía informes, si es que lo hacía, ¿a quién se lo enviaba? A mi jefe superior inmediato, que era un mayor, el mayor Portugal, si no me fallo la memoria en el nombre, de verdad. Díganos, usted, ¿usted recuerda en los años 1991 y 1992, ¿quién lo evaluó a usted? ¿Quién emitió su informe de eficiencia en ese periodo? Tengo entendido que fue el coronel Rodríguez Alvarezcoa, sí. ¿Usted recuerda cuál fue su calificación? No, no recuerdo. Durante la, bueno, ¿usted conoció a Enrique, a Santiago Enrique Martín Rivas? En el año 91 y 92 lo vi en la empresa Comprasa. ¿Y qué actividad realizaba Martín Rivas en la empresa Comprasa en ese periodo de 1991 y en 1992? Las veces que lo vi, solo lo vi entrar y salir nada más. ¿Usted sabe si Martín Rivas vivía en esa instalación de Comprasa? Yo tenía entendido que sí. ¿Y alguna ocasión, Santiago Enrique Martín Rivas, le pidió a usted alguna actividad dentro de su labor que usted indica que se envolvía en ese periodo 91-92? No recuerdo con precisión, pero seguramente si ha sido así, ha sido para el tema de Comprasa de la oficina. ¿No? Ajá. 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 Ahora, en la prueba documental, al ser oralizada, se advirtió que en el año 1991 existe un informe de eficiencia en que lo calificó en primera instancia, el primer calificador dice Enrique Martín Rivas y en el año 92 lo calificó dice Santiago Martín Rivas y en dichas calificaciones del año 1991-1992 se menciona en el caso de usted que que usted se encuentra ¿no? En el caso de la su oficial de inteligencia operativo que presenta valiosas cualidades físicas intelectuales físicamente preparado para cumplir funciones de responsabilidad para cumplir operaciones especiales de inteligencia en cualquier lugar de la república también 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 menciona cumplimiento de las diferentes misiones encomendadas por la superioridad apto para servir en cualquier parte del país usted nos puede indicar respecto a esa evaluación ¿cómo explicaría que lo consigne que usted está apto para cumplir operaciones especiales de inteligencia? así es así es señorita mire acá hay que hacer una salvedad muy importante ya que se quiere tomar este documento como si fuese algo que me incriminé lo cual no es así no es así para comenzar la calificación que tengo en ese momento me está describiendo que soy capaz de hacer operaciones a futuro no que las hice no hay ninguna notificación que yo haya participado en algún operativo realizado por el calificado dice a futuro y por supuesto que está en ese desarrollo de poder hacerlo porque soy un agente de inteligencia operativo del ejército peruano no estoy diciendo que no hice o sí simplemente estoy diciendo que en esa calificación si usted puede ver y es importante que con todo respeto se lo pido a los magistrados tomen en cuenta que a mí no me están indicando que he participado sino que estoy apto para hacerlo ¿no? habrá sido una forma de calificar del calificador pero además quiero acotar que todos estos documentos ya fueron analizados anteriormente por el tema de asociación ilícita en donde fui absuelto y se determinó que yo no pertenezco al grupo colina eso es una sentencia consentida y ejecutoriada es una verdad jurídica la cual tiene que ser tomado en cuenta antes que predecir que eso me incrimine en algo al contrario al contrario asociación fiscal ese documento que usted está nombrando y usted ha leído correctamente no dice en ningún momento que yo participo en un operativo dice que estoy capaz y por supuesto que tengo que ser capaz soy un militar entrenado para eso en su informe cuando le consignan que usted realiza un asesoramiento continuo para el mejor desempeño del destacamento y por ende del comando ¿cómo podría usted indicar ese asesoramiento continuo? por supuesto como le vengo diciendo hace y es correcto yo no solo apoyé tecnológicamente asesoré tecnológicamente al tema de copranza sino también a otros grupos operativos era mi función era mi labor yo hacía lo mejor que podía di mi mejor versión en cada puesto que he trabajado de mi persona por el cumplimiento de la misión que era pacificar el país yo desconocía otra cosa otro momento y todo asesoramiento que yo brindé lo hice hasta el momento antes de ser usado ¿qué se hizo con esos equipos? ¿qué se produjo? ¿qué se grabó? ¿qué se filmó? no lo sé no lo sé eso por compartimentaje para mí era imposible conocer ¿hasta qué tiempo o mes si puede usted recordar usted prestó este servicio de asesoramiento al destacamento que se menciona aquí? le vuelvo a repetir yo todo el año 91 no solamente asesoré al tema del grupo copranza sino en el año 92 también a otros grupos también igual en ese mismo periodo 91 92 93 94 con respecto al grupo copranza solamente lo hice me parece hasta fines del 92 hasta fines hasta fines del 92 ahora como dijo disculpe no lo escuché hasta fines del 92 si hasta fines del 92 ahora díganos en ese periodo de 1991 1992 a usted se le asignó o se puso bajo su custodia o administración para su uso de algún tipo de armamento vehículos o algún medio de comunicación vinculado a las actividades de este destacamento especial de inteligencia que funcionaba durante un periodo en compranza en ningún momento porque no lo requería era un elemento administrativo diga usted entre el año 1991 1992 usted realizaba entrenamiento en la playa la tiza nunca fui a hacer ningún tipo de entrenamiento durante ese periodo del año 91 92 ni nunca porque esa es una playa de uso para oficiales superiores y dentro de su labor como oficial operativo entre el año 1991 y 1992 usted no realizaba algún tipo de entrenamiento o práctica de tiro en cualquier lugar no 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 realicé ningún tipo porque como le repito yo ya estaba en el campo y mi mi labor requería mi trabajo casi a las 24 horas sin exagerar casi a las 24 horas ahora usted indica que en la empresa compranse había equipos ya no se mencionó en las tres computadoras también mencionó una cámara filmadora ese el uso de esta cámara fotográfica había cámara fotográfica es la pregunta también sí sí creo que sí pero era prestado momentáneamente porque yo administraba todo eso y cómo era la administración del uso de esta cámara fotográfica y el equipo filmadora en este año el tema era así cuando un grupo operativo o un agente de inteligencia en el campo requería de algún elemento un artilugio electrónico para el cumplimiento de su misión lo pedía por conducto regular al jefe del CIE el jefe del CIE decretaba a la oficina que correspondía en este caso CIE 3 que era el comandante para que se autorice el uso de ese equipo o el entrenamiento de ese personal entonces una vez que el comandante recibió esa orden me lo dirigí a mí para que yo brinde el equipo que ha sido solicitado por conducto regular no había ninguna entrega de que nazca de mí voluntario no 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 yo cumplí mi misión con orden a mí me dijeron señor entregue esto vaya ya haga esto y yo hice y regresé por orden superior nos puede decir entre enero a julio de 1992 usted recuerda en cuántas oportunidades se entregó para el uso del equipo filmador de que estaba asignado a este destacamento especial de inteligencias no recuerdo con precisión pero debe haber sido varias veces y usted recuerda a qué agentes usted proporcionó este equipo filmador entre enero a julio del año 1992 yo lo dejaba en la empresa compranza y de ahí ya no tenía mayor conocimiento la indicación era que vaya lo deje ahí y deje todas las indicaciones y ya está eso era todo usted dejaba los equipos y a quién se los dejaba los equipos en la empresa compranza en ese entonces había por ejemplo una secretaria recuerda que era una empresa que tenía como fachada como base ser una empresa de ingeniería de soluciones de ingeniería y arquitectura entonces la secretaria era la llamada pues a recibir las cosas y los equipos que se brindó estaban dentro del rango de uso de una empresa de esa magnitud que era una firmadora para firmar el terreno o algún pretexto así o cámara fotográfica y nada más eso fue todo ahora los equipos que yo utilicé a nivel electrónico que no sabía como civil los ingenieros la secretaria eso lo hacía yo por ejemplo hay que hacer un barrido electrónico para verificar si nos están chuponeando la telefonía entonces yo iba y hacía la verificación en ese entonces se utilizaba los números fijos ¿no? con esos teléfonos para marcar para digitar entonces yo hacía toda esa revisión no había celular eso había celular pero en ese entonces no era algo abierto entonces esa era mi función ¿no? y eso lo hacía yo personalmente ya no lo dejaba eso lo hacía yo porque ese fue el requerimiento en algún momento esta administración para el uso y mantenimiento de tipo filmador o cámara fotográfica lo que usted ha indicado en algún momento hizo alguna coordinación con el señor Cuchilingue Guevara directamente pudo haber sucedido de que pida algún equipo pero por lo general él no me decía ningún pedido algo es por algo quizás no tengo la precisión pero es posible que sí porque él sabía que yo los equipos que yo manejaba pero básicamente él me pedía que tenga al día las computadoras ¿no? porque se acuerda que en ese entonces había muchos apagones entonces las computadoras se desprogramaban se quemaban había que reprogramar las impresoras este todo eso ¿no? había que ver la estabilización de la energía porque se usaba se usaba motores eléctricos usted es muy joven pero en ese tiempo era así así era no había una estabilidad entonces por eso es que era continuo no había muchas oficinas operativas de la magnitud que tenía Ojo Pransa entonces por eso es que era un poco continuo mi presencia ahí pero no permanente no era no es que yo dependía básicamente de esa oficina Ya y posterior a que se usaba el equipo ya sea cámara fotógrafa equipo filmadora que usted indica lo dejaba en ese lugar para el uso porque lo querían o sea había una formalidad un cuidado una vez que lo dejaba ¿cómo usted cómo hacían luego del uso qué pasaba qué procedimiento realizaban cómo usted tomaba conocimiento que ya lo habían usado Este a mí me indicaban que lo deje con el casete en ese entonces se usaba VHS o V8 ¿no? el casete V8 con la cantidad de baterías suficientes también con los cargadores y todo lo dejaba en un maletín y cuando ya terminaban el trabajo me indicaban que ya podía pasar a recogerlo los casetes y las filmaciones yo no mantengo no mantengo eso no podía saberlo por compartimentaje y si hubiese preguntado me hubiesen abierto un proceso por cometer el delito de infidencia y cuando a usted le indicaban que ya podía pasar por los equipos porque ya se habían usado ¿quién le llamaba a usted? en ese entonces por ejemplo podría ser el señor Pichilingue o mi misma oficina me decía ya pasa a recoger de tal lugar el equipo que se prestó verifica que funcione bien que no esté golpeado que no tenga fallas que no lo hayan engañado entonces yo iba verificaba y lo recogía y si encontraba alguna novedad lo hacía presente cosa que casi nunca sucedió tenía mucho cuidado de manejar los equipos pero también ha habido equipos que se han perdido por ejemplo ha habido momentos en que no solo copranzas sino otro equipo otros grupos me pedían un equipo para grabar una sola pera y en el fragor del trabajo se cayó entonces se hacía un acta de pérdida en operaciones que era normal esos equipos estaban destinados a hacer así estábamos dentro de operaciones especiales y algunas de las filmaciones porque usted indica que también dejaba casete cuando utilizaba en esta empresa copranza para las actividades que realizaban ¿alguna ocasión usted tuvo a la vista el contenido de estos casetes? de los videos le vuelvo a repetir que me era imposible saber al respecto no solamente porque por la seguridad del usuario en este caso copranza sino porque para mí o sea yo tenía ya el entrenamiento de no preguntar ¿no? yo por ejemplo eso se llama compartimentaje que era sagrado es sagrado sagrado yo puedo trabajar con un compañero al lado del escritorio de un dos escritorios juntos y él no me puede decir a mí ni preguntar a mí qué estoy haciendo yo ni yo a él y hasta había tapas para tapar nuestros documentos por más sencilla que sea la misión eso es una base fundamental en los estamentos de inteligencia ahora en alguna oportunidad en el año 1992 cuando usted prestaba servicios vinculados al destacamento especial de inteligencia cuando lo asignaban allí ¿nos puede indicar usted fue asignado a filmar alguna actividad que realizaba este destacamento especial de inteligencia? no nunca fui convocado a filmar ningún evento de ningún grupo operativo y menos en este caso del del grupo que correspondía al grupo Copranza y díganos usted tomó conocimiento de la realización de una reunión en la comandancia general del ejército que aquí nos ha mencionado algunos testigos que han venido a declarar en donde indican que los convocó el comandante general del ejército y hubo una filmación de dicho evento primero usted tomó conocimiento de esa reunión usted asistió nunca fui convocado a esa reunión y yo tomé conocimiento ya en el proceso ahí me enteré que hubo esa y tampoco asistí ni fui convocado ni nada al respecto ¿Usted tiene conocimiento si se filmó con el equipo asignado ahí que estaba en instalaciones de comprasa sabe usted si se utilizó este equipo firmador para filmar esa reunión en la comandancia general del ejército ya mire los equipos que yo trabajaba eran únicas y exclusivamente para los usuarios que correspondían a inteligencias si hubo una especie de ceremonia en la comandancia general ellos cuentan con sus propias firmadoras con su propio equipo y personal de periodistas que trabajan ahí para que cubran esos eventos si es que ese fue el caso yo me imagino que fue con esos medios y con ese personal bien algunos testigos al menos dos testigos no más ahorita no recuerdo pero han venido al juicio y le pregunto para que usted nos pueda indicar cuando se les preguntaron algunos sobre su nombre Pedro Santillán Galdós mencionaron que usted utilizaba era quien utilizaba las equipos filmadoras incluso en reuniones de camaradería del destacamento especial de inteligencia ¿es así? bueno no eso no es así sucede que casi todos en esos años me veían a mí usando las las filmadoras para la distribución o sea sabían que yo tenía la filmadora me veían subir bajar cargaba las filmadoras las tenía colgadas las llevaba las traía entonces yo supongo que una de sus versiones para poder tener algo que aportar ha sido decir eso pero yo no podía usar las filmadoras porque no estaba dentro de operaciones simplemente era un administrativo nada más ¿por qué lo dijeron? yo creo que porque tenían la necesidad de aportar información para poder alcanzar su colaboración eficaz que la alcanzaron obviamente ¿no? diga a usted en el periodo 1991-1992 le asignaron algún gasto operativo algún monto dinerario adicional por la labor que realizaba en el destacamento especial de inteligencia según que usted nos está indicando del aspecto tecnológico mire en esos años yo no percibí más que mi sueldo y por mi sueldo yo tenía que realizar mi trabajo y mi trabajo era dar apoyo operativo tecnológico a todos los grupos de operaciones ¿eso qué quiere decir? que ya estaba cubierto mis gastos puesto que tenía un chofer que me llevaba a todos los lugares donde yo tenía que ir ¿por qué? por cuidar los equipos ¿ha habido ocasiones en que yo me he ido por mi cuenta propia? sí, es verdad y he utilizado mi propio pasaje porque no era muy lejos muy distantes ¿no? o porque requería en ese momento pero por lo general se disponía un vehículo para que me traslade me lleve y me recoja entonces no tenía mayor gasto nunca percibí si con esto respondo a su pregunta algún dinero o alguna dieta algún pasaje o algo que corresponda a algún poco pranz nunca sí tengo entendido que hay una relación de firma y eso me sorprende lamentablemente hay personas que hacen mal uso de los bienes y se aprovechan se aprovechan de que uno era menos antiguo no podía reclamar y seguramente ha habido algún balance al respecto pero no yo nunca he percibido no lo necesitaba en ese momento bien díganos respecto a la persona de Juan Norberto Rivero Lazo parece aquí como accionista de compranza a él a Juan Norberto Rivero Lazo usted alguna ocasión lo vio en las instalaciones de compranza nunca usted lo conoció a Juan Norberto Rivero Lazo sabía que era mi jefe director de inteligencia general jefe director de inteligencia pero nunca tuve contacto con él ni nada al respecto era imposible llegar a ese nivel recuerda señorita que yo era su oficial de tercera con meses de haber sido egresado de la escuela era si cabe la palabra y con eso no me disminuía el último a rueda del coche no tenía cómo tener contacto con el jefe superior usted conoció a Luz Augusto Pérez Documet no usted conoció a Julio Chucky Aguirre si yo lo yo lo veía este esporádicamente también en algunas ocasiones en compranza y usted sabe qué labor realizaba Julio Chucky Aguirre cuando usted lo veía en compranza no y usted veía con quién conversaba Chucky Aguirre en compranza no en dónde entonces cómo lo veía usted en compranza esporádicamente lo he visto en algunas ocasiones que ingresaba entraba y salía algo así no 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 sé qué más cuál era la razón por la cual se encontraba en esa oficina seguramente entraba a hablar con el señor Pichilingue o algo así ahora sobre compranza nos puede indicar en esos periodos 1991 1992 cómo eran las instalaciones de compranza primero ¿cómo se ubicaba primero? eso quedaba si no me equivoco en la cuadra 56 de la avenida Paseo de la República a la altura del puente de Puerto Ricardo Palma era una casa que había sido condicionada para que funcione como oficina constaba de dos plantas como oficinas en la primera el ingreso era la oficina de recepción donde se encontraba la secretaria continuaba la oficina del señor Pichilingue y al fondo una especie de hall para departir y en el segundo piso estaban las oficinas de los arquitectos y de los ingenieros cuando usted iba a esta instalación de compranza ¿a cuál ambiente usted iba y realizaba su labor en esta instalación de compranza? primer y segundo piso ahora usted entre los equipos había una radio ¿no? una radio en esta instalación había una radio ¿en qué área se encontraba esa radio? había una antena en el tercer piso tengo entendido y este y la el tema operativo de la radio estaba en el primero al lado de la secretaria ¿quién manejaba la radio? ¿quién operaba dicha radio en compranza en el año 1992? yo la veía que la secretaria hacía el llamado para cualquier eventualidad pero casi no he visto que se use la radio durante el durante el día laborable ahora dentro del del este juicio han mencionado algunos agentes que iban ocasionalmente a la empresa de compranza y como que hacían turnos ¿usted observó eso de lo que ha mencionado que iban agentes a hacer turnos a las instalaciones de compranza? mire yo los veía entrar si tengo entendido que hacían alguna especie de turno no 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 puedo precisarlo exactamente cuál era la misión que ellos tenían pero si era obvio pues que entraban y ya se quedaban ahí ¿y a qué ambientes ingresaban estos agentes en esa labor de si no me equivoco en el tercer piso estaba algo así y en el tercer piso usted menciona que había una antena ¿qué más había en el tercer piso? en la azotea este había dormitorios este había oficina y un dormitorio ¿algunos de estos agentes usted los vio utilizar la radio que había en compranza? es seguro que sí es seguro que sí pero la radio estaba en el primer piso y en el primer piso durante el horario de oficina no ellos no permanecían ahí seguramente a la hora que nos retirábamos o que ya no había nadie ¿usted sabe cuál era el objeto de tener esa radio en compranza? bueno la idea era que como era una empresa que tenía que ver con ingeniería y con arquitectura y construcciones y soluciones al respecto este tenía que tener comunicación con sus ingenieros técnicos ¿no? operarios ¿y usted sabe si la radio era utilizada en compranza para comunicaciones entre los agentes también? no tengo conocimiento al respecto ¿y usted brindaba mantenimiento a esa radio? sí básicamente era una radio de uso civil no tenía mayor implicancia muy sencilla no era difícil y solamente era bueno pues tener la operativa ¿no? que no falle nada que su fuente esté bien que no sobrecaliente si se calentaba a informar al paciente esa radio ya se encontraba en la oficina cuando yo fui ya se encontraba en la oficina esa radio nunca perteneció al ejército esa no fue instalada por el ejército ya estaba ahí en la oficina ¿y usted brindó el asesoramiento de su uso de esta radio a algún agente o un personal en comparancia? por lo general el uso de una radio es básica no necesita mayor asesoramiento simplemente se aprieta el computador se habla se suelta se escucha se vuelve a hablar apretando el computador y eso es todo lo que hay que hacer no había nada más no había nada complicado ¿Usted utilizó dicha radio en enero de 1992? Sí en algunas oportunidades tenía que probar que funcione bien no tenía otra cosa más que ser ¿Usted conoció a Nelson Rogelio Carvajal García? No 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 lo he conocido en ese entonces no sé si habrá ido a la empresa compranza la verdad no tengo la precisión ¿Usted recuerda cuando usted lo llega a identificar señor Carvajal García? ¿Cuándo lo conoce exactamente con su nombre y apellido? No yo ya lo había visto en el CIE yo lo había visto en el CIE pero si se refiere a compranza no recuerdo haberlo visto tan o sea no tengo la precisión si lo he visto ya es muchos años ¿no? y con ya básicamente su nombre completo ya en el proceso y cuando usted dice que lo veía en el CIE ¿en qué años usted lo vio en el CIE señor Carvajal García? yo lo he visto en el año 91 92 y 93 si me no me equivoco ¿y en qué lugar del CIE lo vio a Carvajal García? bueno yo lo encontraba a veces en el comedor no sé exactamente qué unidad trabajaba él y lo he visto en el comedor a veces en el pasadizo o en el parque ¿no? en las zonas de vegetales zonas verdes ¿esto en la sede de San Borja? sí en la sede de San Borja ¿usted conoció a Federico Augusto Navarro Pérez? no ¿usted sabía quién era? lo conocí en el proceso en el proceso lo conocí el señor Federico Navarro Pérez ¿en cuál proceso? en el caso de el primer caso del expediente 2801 donde se me absolvió por asociación ilícita ¿es el caso Barrios Altos? Barrios Altos sí ¿usted conoció a Víctor Manuel Hinojosa Sopla? sí él él me apoyaba en la oficina por un puesto que yo ya había manifestado que me era imposible permanecer constantemente con pranza entonces este porque tenía que cubrir otras zonas entonces había una prioridad ¿no? una prioridad que era no dejar sin apoyo técnico al resto de grupos operativos entonces ahí tengo entendido que él fue esporádicamente también a cubrir el puesto de estar dentro de las oficinas primero él estaba en el exterior tengo entendido para cubrir toda la zona externa y dar seguridad un aviso en alerta temprana y él permanecía en la oficina haciendo por ejemplo una especie de mandado una especie de cubrir horarios de repente acompañar a la secretaria por el tema de la seguridad básicamente era por el tema de seguridad ahí lo conocía el señor Hinojosa Sopla usted sabe a partir de qué mes más o menos fue el señor Hinojosa Sopla a cubrir en compranza este vacío ante su ausencia de usted me parece que fue a partir de fines del 91 no tengo la precisión pero tengo la sensación que fue así porque ya la oficina tenía mayor movimiento y cuando usted dice que había mayor movimiento ¿a qué se refiere? en esta oficina tengo entendido de que ya estaban haciendo proyectos ya estaban buscando proyectos y ya habían encontrado algún proyecto que realizar y había más personal como le digo había ingenieros arquitectos que no sabían nada no sabían nada del tema la secretaria y él él apoyó en eso sí en eso lo recuerdo bien ¿Usted recuerda el nombre de la secretaria? sí la señorita Liliana Mazuelos Liliana Liliana Mazuelos Mazuelos la secretaria era una civil sí era una civil ella no sabía nada nada de respecto ¿Usted conoció a Julio César Salazar Correa? sí lo he visto porádicamente también que iba a la empresa Copranza después nuevamente como repito ya en el cuartel general ¿no? porque es un colega y cuando iba a Copranza ¿usted veía qué hacía Salazar Correa en Copranza? no y lo vio en Copranza usted recuerda en el 91 y 92 sí me parece que en el año 91 y en algún momento del 92 bien ¿Usted conoció a César Héctor Alvarado Salinas? en ese entonces no lo vi me parece esporádicamente también en el cuartel general ¿no? ¿en qué año? en 91 92 ¿y en qué lugar del cuartel general usted lo vio Alvarado Salinas? igual en las zonas comunes no sé en qué oficina trabajaba o si trabajaba ahí pero yo lo he visto esporádicamente también ¿usted conoció a Ángel Arturo Pino Díaz? ¿perdón? ¿no lo escuché? ¿usted conoció a Ángel Arturo Pino Díaz? en el mismo sentido me parece haberlo visto en el cuartel general no estoy seguro si lo he visto en Comprasa sinceramente es posible que sí es posible que no no estoy seguro ¿usted conoció a Jesús Antonio Sosa Saavedra? sí a él sí lo he visto en la empresa Comprasa en 1991 en 1992 lo vio a Sosa Saavedra sí en la empresa Comprasa y qué labor o qué hacía señor Sosa Saavedra en la empresa Comprasa cuando usted lo vio no no tengo no tengo conocimiento pero ahí le decía un ingeniero creo no no tengo conocimiento qué funciones cumplía ¿verdad? sí usted conoció a ID Magda Terrazas Arroyo es mi promoción es mi promoción de escuela y usted la vio a Magda Terrazas Arroyo en la empresa Comprasa no tengo no tengo recuerdos no tengo precisión de eso posterior a que usted usted indica que era su promoción de escuela ¿no? usted había egresado entiendo ¿en qué año egresó? yo egresé el año 1990 mi primer año de trabajo fue en 1991 primero de enero de 1991 y después que egresó usted ¿no volvió a ver a ID Magda Terrazas Arroyo? sí la vi en el cuartel general ella se movilizaba igual hemos coincidido en zonas comunes de repente ha habido alguna fiesta me parece que hemos coincidido en alguna reunión ahí la volvió ¿usted no sabía dónde prestaba ella servicios entre el 91 y el 92? no, no sabía no sabía pero sí tengo entendido que trabajaba en el CIE exactamente qué oficina no lo sé no lo recuerdo pero sí en el CIE ¿usted conoció a Carlos Luis Caballero Cegarra Bayón? no ¿usted conoció a José Adolfo Velarde Astete? no ¿usted conoció a Marco Flores Salván? sí él era un compañero de trabajo que trabajaba también en el CIE 3 él trabajaba en todo lo que era documentación él era el falsificador de esa oficina ¿y usted ve a Flores Salván en alguna ocasión en la empresa Compranza? sí él me recibió me daba también indicaciones en muchas ocasiones a él le he dejado los equipos él me los entregaba después la secretaria lo he visto nuevamente en el CIE 3 cuando iba a sugerir algunas cosas y cuando usted dice que él le recibió Marco Flores Salván ¿en dónde le recibió a usted? en la empresa Compranza en la empresa Compranza él me indicó cómo llegar él me indicó cómo llegar a la empresa Compranza ok me indicó cómo llegar y además él iba también a Compranza él iba a Compranza sí y usted sabe qué actividades hacía Flores Salván en Compranza yo lo veía manejando la máquina de escribir servía té acompañaba ahí así ahora popularmente hablando no le veía mayor requerimiento se entraba a hablar con el señor Pichilingue así no tenía mayor función aparte que era ya antiguo y además él era conocido discúlpeme con todo él era conocido que tenía algunas este desórdenes de conducta mentales a veces lo encontraba usted hablando solito con la pared escribía hablaba con su lapicero o no sé quería dar quería dar a entender que filosofaba mucho ese era ese era su afán y cuando usted dice que él le daba indicaciones a usted a qué se refiere cuando indica que usted que él le daba indicaciones por ejemplo me esperaba en la oficina y me decía revisa todos los florescentes tienes que revisar todos los florescentes hay uno que no está funcionando me indicaba por ejemplo el día tal va a haber un barrio electrónico tienes que venir a limpiar la oficina a verificar y todo cosas así ahora usted conocía a José William Tena Jacinto no no lo he visto en Compranza me parece haberlo visto porádicamente en el puerto general o algo así usted usted conoció a Wilmer y ayer leí ordinola lo he visto en Compranza y qué labor hacía en Compranza el señor ya le coordinó no lo sé no lo sé al respecto ahora usted para cuando indica que se trasladaba usted indicó tenía también movilidades en cual usted lo trasladaba esto lo indicó al inicio esas movilidades era entre el año 1991 1992 quién era el chofer que lo trasladaba a usted no recuerdo su nombre era un era un chofer del CIE que estaba asignado al CIE pero no era un agente de inteligencia era un chofer un conductor militar y usted conoció este destacamento especial de inteligencia cuántos vehículos tenía asignado no 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 tengo conocimiento al respecto pero usted vio algún vehículo que iba a Compranza que llevaba y trasladaba a los agentes no la verdad no no tengo la precisión al respecto es posible pero no no tengo la precisión al respecto usted conoció a Nicolás de Barrio Hermosa Ríos no lo conocí en el proceso recién ahora díganos en las actividades que usted realizó en el año 1992 usted fue asignado a realizar alguna labor al norte chico de Lima no usted conoció las zonas de Pampa San José y Caraqueño en Pativilca no a usted se le ha imputado entre otros el hecho ocurrido en la zona de Pativilca en Pampa San José y Caraqueño los hechos ocurridos el 29 de enero de 1992 por el cual se imputó que integrantes del destacamento especial de inteligencia en el cual se imputa que usted integró que ingresaron a los domicilios de seis pobladores de Pativilca los detuvieron y posteriormente les dieron muerte con disparos de armas de fuego respecto de esa imputación de su participación en dicha operación especial ¿qué tiene usted que decir al respecto? que es falso completamente yo no he participado no he asistido en eso y bueno también me gustaría saber quién me sindica señorita usted cuando tomó conocimiento de dichas muertes de los ex pobladores de Pativilca disculpe con todo respeto yo quisiera saber para poderle responder porque aún no termino de responder quién me sindica yo voy a preguntar al final también con el hecho de la Cantuca y le voy a mencionar respecto a quién está sindicado y entonces voy a voy a terminar de responder mire con todas las personas que me han sindicado o que posiblemente me han sindicado acá el único que ha mantenido eso es el señor Atunca el resto el resto en su totalidad ha dicho que no que yo no he asistido incluso ha habido un señor que ahora me entero que había estado cuatro años preso en Ancón señorita cuatro años preso en Ancón en las peores circunstancias que un preso pueda tener por un laxus brutus usted se imagina eso por un laxus brutus yo he estado preso cuatro años ¿de qué año a qué años que estuvo preso? entonces todos ellos ahora acaban de decir que yo no he estado en Pativito que yo no he estado el único es el señor Atunca que se desvibe en decir que todos fueron claro es fácil decirlo es fácil decir todos fueron imagínese no sé cuántos creo son 30 integrantes de Grupo Colina 30 o más 30 personas en tres vehículos ¿qué lógica tiene eso? y además menciona que él estaba en el carro con el señor Gamarra el señor Gamarra acá en juicio cuando usted le pregunta le dijo que yo no participé en esos hechos no lo hice no estuve si yo lo hubiera hecho yo lo hubiera dicho yo hubiera tenido beneficio y estuviera en mi casa en estos momentos con todos los beneficios de un colaborador pero yo no voy a aceptar algo que no he hecho y no hay ninguna prueba porque no existen pruebas de algo que no sucedió todo lo manifestado por los colaboradores hasta el día de hoy no ha sido corroborado en ningún extremo en ningún extremo es la palabra de ellos contra la mía y eso es fácil para decirlo pero no sustentaron yo nunca nunca he participado en ningún operativo de este grupo si he sido cercano sí lo manifiesto si he sido cercano yo no lo he negado desde el primer día que yo he sido interrogado al respecto he dicho tal y cual estoy diciendo ahora no he variado una coma un punto una letra mantengo mi verdad y la voy a mantener no he participado y que quede claro ¿Culminó su respuesta? sí bien ahora también existe imputación contra usted respecto a su participación en los hechos acontecidos en la universidad Enrique Guzmán Valle La Cantuta entre el 17 y 18 de julio de 1992 en el cual se realizó una operación especial de inteligencia con la detención de un profesor y nueve estudiantes de la universidad La Cantuta a quienes se les intervino se le trasladó y posteriormente se les dio muerte respecto a esta imputación que se le ha efectuado a usted de su presuntada participación en este en esta operación especial ¿qué tiene que decir usted al respecto? que también es falso y es es también puedo probarlo de mi forma el día que sucedieron los hechos yo me encontraba en la oficina de Copranza con el señor Hinojosa que también acá también es procesado y el cual fue absuelto fue absuelto en ese caso porque él se encontraba ahí él se encontraba porque había sido golpeado y llegó el señor Vera Navarrete a recoger al señor Martín y el señor Vera Navarrete también me vio a mí quedarme en la oficina porque en ese entonces a raíz del atentado se tenían que revisar los equipos que estaban fallando había habido apagones había habido una serie de de disturbios eléctricos y es más señorita acá cuando el señor Sosa Saavedra ha sido interrogado ha manifestado que el que firmó fue él que el que firmó fue él pero lamentablemente en este caso y bajo esta imputación yo no puedo interrogar al señor Vera Navarrete no puedo interrogar al señor Hinojosa Sopla cosa que está afectando mi derecho a defensa cosa que está afectando mi derecho a defensa yo pido con todo respeto con todo respeto y reconozco la magistratura que ahora me procesa que se vea la posibilidad de que el señor Vera Navarrete sea interrogado porque eso está mermando mi capacidad de defensa y acá señorita fiscal yo no sé si usted no lo tomó en cuenta pero el señor Sosa Saavedra ha dicho que el que firmó fue él entonces ¿cómo se me puede seguir imputando de algo que no hice y que solo está en el dicho de algunos colaboradores que acá incluso le pregunto ¿y usted por qué dijo eso? ah no porque yo escuché que otro lo decía imagínese esa base esa colaboración o sea porque otro escuchó de otros ya yo señorita he estado cuatro años preso en Ancón uno sin sentencia como el peor de los delincuentes haciendo sufrir a mi familia por esas imputaciones yo lo niego rotundamente no filmé no participé en ningún hecho no tenía la capacidad suficiente de experiencia para participar en este tipo de esta magnitud de operativo yo nunca fui convocado nunca fui convocado para ser parte del Grupo Colina lo cual ya demostré ya demostré yo fui suelto de pertenecer al Grupo Colina no soy parte del Grupo Colina ahora le pregunto usted dice que estuvo puedo entender el 17 de julio de 1992 en la empresa Compranza donde también estuvo un agente que ha venido a decir que estuvo lesionado por lo que ocurrió anteriormente en la Universidad de la Cantu ¿no? usted dice que estuvo allí que vio llegar el señor Berra Navarrete a recoger a Martín Rivas esto es el 17 de julio usted nos puede decir qué cosa qué ocurrió cuando fue Berra Navarrete a recoger a Martín Rivas previo a ello qué ocurría en la empresa Compranza quiénes más estaban allí ese día recuerde usted que un día antes había sido la detonación de la calle Tarata donde murieron tantos peruanos por culpa de Sendero Luminoso de esos terroristas ¿no? que mataron gente inocente ¿ya? entonces es importante tener el contexto de esta situación entonces en ese momento todos todos los que trabajábamos en el CIE estábamos en inamovilidad ¿no? entonces nos comisionaban varios sitios y uno de los sitios primero en la mañana fui a otro grupo a otro lugar a dar mantenimiento y de ahí me pasé a Compranza porque no funcionaban las computadoras puede ser a raíz de la explosión de los apagones no recuerdo bien la precisión pero no funcionaban las computadoras entonces yo yo tenía que hacer dejar en operativas esas computadoras cuando yo estuve ahí lo encontré al señor Hinojosa Sopla yo lo vi ahí que él estaba este descansando en uno de los sillones tratando de recuperarse porque lo vi muy muy golpeado estaba golpeado estaba incluso este que se quejaba un poquito ¿no? entonces le dimos yo me acuerdo que le daban calmante algo así ¿no? este y estaba ahí yo estaba sentado en la oficina y de pronto tocaron la puerta Hinojosa se levantó abrió la puerta y era el señor Vera Navarrete este dijo ¿qué tal muchachos? ¿cómo están? ¿qué por acá? y de ahí agarró bajó el señor Martín y se fueron ¿a dónde se fueron? no lo sé no lo sé no sé no tengo respecto ¿a qué hora regresaron? no lo sé yo terminé mi trabajo y me fui a mi casa y me fui a mi casa ahora ¿cómo podía saber si ellos tenían algo que hacer? jamás me lo iban a decir jamás me lo iban a decir y tan es así señorita que nuevamente repito acá el señor Sosa Salvedra ha dicho ha manifestado que el que firmó fue él fue él entonces ¿yo qué hago en este problema? a ver díganos señor Hinojosa Sopla que tenía estaba lesionado estaba recostado en el sillón ¿manifestó que había ido a la universidad a la cantuta en donde lo lesionaron? ¿eso le manifestó? a mí no me dijo nada al respecto no podría decirlo recuerda señorita que estábamos en un tema de compartimentaje ¿no? entonces es imposible que a alguien una gente le cuente a otro lo que le ha sucedido lo que está haciendo lo que va a hacer es prohibido tanto para él como para mí es más si él hubiese intentado decirme yo le hubiera dicho lo que se estilaba en ese momento ¿no? ¿sabes qué? hermano, amigo compañero, colega no me cuentes así se estilaba no me cuentes es tu problema yo no quiero saber ¿no? pero él no me ha dicho en ningún momento no sé exactamente este cuál fue ahora ya lo sé ¿no? en ese entonces yo no sabía cuál fue la razón de ser solamente que este lo vi fue magullado quizás lo hubiera preguntado seguramente le he preguntado por qué cuál era la razón y bueno algún motivo me habrá dado ¿no? cosa que ya no dije más ya no indagué más ¿a qué hora usted recuerda fue ver a Navarrete recoger a Martín Rivas el 17 de julio del 92 en Compranza? no lo recuerdo bien pero ya era más de la tarde era casi la noche y no José Sopla cuánto tiempo había estado previo a que recogieran a Martín Rivas yo lo encontré ahí y yo no sé hasta qué hora se quedó señorita yo lo encontré ahí yo terminé mi trabajo terminé tarde me acuerdo terminé tarde y me retiré de mi casa y para esta fecha del 17 de julio del 92 entiendo que el uso de los equipos como el equipo filmador la cámara fotográfica etcétera estaba digamos en el uso ¿no? la responsabilidad del que le den buen uso y mantenimiento de las mismas para esta fecha del 17 de julio del 92 nos puede decir ¿a quién se le entregó la equipo filmadora? no recuerdo exactamente me parece que ya la filmadora estaba dentro de la oficina días antes ¿ya? ¿y quién cuando estaba en la empresa compranza y una vez que está ya el equipo ¿quién se responsabiliza de que esté en la empresa y que se le entregue algún agente? o sea ¿quién se encarga una vez que usted lo deja ahí? mire ha habido préstamos este al a la empresa compranza por meses ¿no? entonces yo dejaba y ya no no lo recogía hasta que ellos me decían ya terminamos de trabajar y me entonces yo supongo que en ese lapso ha sido porque seguramente han estado filmando viendo no lo sé exactamente yo sí le proporcionaba los cassettes verificaba que las baterías estén bien eso es todo nada más lo que ellos grababan nunca llegó a mi mano nunca ya y usted usted cuando usted indica que se fue a su casa el 17 de julio del 92 ¿no? luego que se fue Martín Rivas ¿cuánto tiempo después usted se fue a su casa? habré terminado como las 10 11 de la noche más o menos ya y al día siguiente 18 de julio de 1992 nos puede decir ¿usted fue a las instalaciones de copranza? no recuerdo señorita no recuerdo ya a raíz de estos hechos que que ocurrió en la Universidad de la Cantuta y posteriormente fue de conocimiento público casi inmediatamente a los días ¿usted qué pudo advertir en la empresa copranza sobre ese sobre ese hecho? ¿usted escuchó algo al respecto? no no escuché nada al respecto recuerde que ahí había civiles que no tenían ningún conocimiento de lo que funcionaba ahí ahora entre el 17 de julio que es fecha sí lo recuerdo usted aparte de Vera Navarrete señor Hinojosa Sopla y Martín Rivas ¿había otro otro agente o agentes que salieron de la empresa copranza? no recuerdo al respecto con precisión pero sí lo recuerdo a señor Vera porque yo estaba estábamos solos en la oficina este señor Martín creo que estaba arriba no sé algo así y yo estaba en la oficina reparando la computadora no recuerdo haber visto otro agente sinceramente no tengo la precisión ¿y usted recuerda cómo estaban vestidos Vera Navarrete y Martín Rivas el 17 de julio del 92? no no recuerdo pero estaba de civil no recuerdo ¿y usted recuerda haber hecho el mantenimiento a la cámara filmadora posterior a esa fecha del 17 de julio del 92? por lo general no se necesitaba hacer un mantenimiento continuo había varias cámaras filmadoras no sé ¿cuántas cámaras filmadoras había? en mi oficina yo tenía cinco cámaras filmadoras de última tecnología de ese entonces ¿todas eran de la misma marca? para Compranza le prestábamos siempre dos dos, una, dos no pasaba más porque había otros grupos que necesitaban los equipos ¿y nos puede decir las características de esas cámaras filmadoras? dos cámaras eran unas cámaras Sony de Handycam que usaban el cassette D8 eran pequeñas muy pequeñas entraban en la mano ok eran pequeñas las dos de la misma marca sí miga usted 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 conocía habló del señor del señor Pablo Andrés Atún Carcama ¿usted cuándo lo conoció el señor Pablo Andrés Atún Carcama? yo lo he visto también en la empresa Compranza y ya luego con mayor detenimiento en el proceso ¿no? también lo he visto en el cuartel general hemos coincidido en muchas ocasiones me acuerdo en el auditorio en el comedor en las zonas de juego de fútbol pero no sé exactamente qué oficina trabajaba y cuando usted dice que lo veía señor Atún Carcama en Compranza ¿en qué años lo veía usted en Compranza? en los 91 y 92 ¿y usted veía qué hacía Pablo Andrés Atún Carcama en Compranza? no, no sé no sé qué hacía ¿y conversaba el señor Atún Carcama alguna vez lo vio con el señor Pichilín que o Martín Rivas? no tengo la precisión al respecto es posible que sí ¿y usted conoció a Rolando Javier Meneses Montes de Oca? en el mismo sentido lo he visto algunas veces en la empresa Compranza y más que todo en el cuartel general ¿en Compranza también 91 y año 92? sí me parece que sí ¿y usted conoció a Hugo Francisco Coralgo y Cochea? no recuerdo con precisión pero también me parece haberlo visto en Compranza ¿y usted en algún momento entre estos años 1991 1992 ¿tuvo algún tipo de problema en amistad con el señor Atún Carcama o el señor Coralgo y Cochea? nunca no ¿y usted conoció al señor Héctor Gamarra Mamani? también me parece haberlo visto pero no tengo la precisión exacta sinceramente ¿le parece haberlo visto en Compranza? sí en Compranza ¿y al señor Hércules Gómez Casanova? sí él sí me acuerdo haberlo visto en Compranza ¿y al señor Ángel Felipe Saúñi Pomaya? no él más que todo yo ya lo he visto en el cuartel general este me parece que ha ido a Compranza también sí me parece que ha ido a Compranza ¿y alguna ocasión usted tuvo algún tipo de problema o enemistad con el señor Gamarra con el señor Gómez o con el señor Saúñi Pomaya? no nunca pero sí sabían que yo trabajaba ahí y que era del sigue ahora díganos ¿a usted en algún momento le pidieron que firme algún tipo de documento de solicitud de retiro del ejército en el caso de usted? mire al respecto nunca firmé firmé algún documento porque en primer lugar para que exista un pedido de baja tiene que tener mínimo siete años de actividad y yo tenía meses meses nada más de haber salido a la escuela era imposible que yo pueda firmar algún documento pidiendo mi baja ya sea real o ficticia aparte que si usted ve ese documento es un simple documento que alguien firmó no tiene recepción no tiene el 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 sello de recibido no tiene nada de eso ya y por y y y hablando de forma legal era imposible sostener mi baja sabiendo que yo solo tenía meses de haber salido de la escuela para pedir su baja uno tiene que pasar siete años por ley no puedo pedir mi baja antes ahora usted conocía en este lugar de 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 que es un lugar donde usted indica ver efectuó esa labor tecnológica usted sabía cuál era el objeto el objetivo de los agentes que integraban ese destacamento especial de inteligencia tenía uno de sus sedes de reunión o coordinación este lugar copranza no supe no supe no supe en ninguna forma la misión que ellos tenían ni podría haberlo sabido sin ya ahora dentro de los equipos hablaban de un dragón que era el tema de iluminación eso también estaba bajo su responsabilidad de mantenimiento así es yo en mi oficina tenía unas linternas especiales de gran tamaño de gran tamaño que tenían un alcance de varios varios metros de cientos de metros y por eso le decían dragón eran unos equipos que se recargaba y este se les prestaba estos equipos a los grupos operativos y eso en el caso de este destacamento especial se mantenía en compranza también cuando me lo pedían yo lo dejaba en compranza y para julio del año 1992 estaba en compranza estos dragones a mí me hicieron pedidos con anterioridad no sé si habrá sido para ese periodo me pedían a veces como un mes a veces ya se quedaba para siempre varios agentes que han pedido equipos y se quedaron para siempre con ellos y este dragón era uno o varios no lo escuché bien yo tenía bajo mi uso y control cerca de ocho dragones no recuerdo exactamente cuántos fueron asignados al destacamento y usted conoce si alguno de estos dragones estas linternas fueron llevadas el 17 de julio del año 1992 imposible conocerlo para mí señorita usted sabe qué vinculación tenía el señor Pichilingue Guevara con los aparatos tecnológicos los equipos cámara fotográfica filmadora dragones y los tecnológicos que estaba en compranza yo no se los entregaba a él yo lo dejaba ahí con el señor marco flores o a veces de la secretaria muy pocas veces más que todo con el señor marco flores yo nunca le he entregado al señor Pichilingue un equipo él era un era un oficial un oficial un mayor casi no no era son minucias si cabe la palabra ya eso sería todo por parte del ministerio público señora directora de debates gracias señor Santillán a usted señorita gracias bien bien doctora antes que puedan intervenir las demás partes procesales vamos a hacer un receso porque tenemos que atender una audiencia pública extraordinaria que durará aproximadamente 15 minutos a 20 minutos bien entonces hacemos un receso en esta sesión y continuamos en el tiempo que estoy indicando bien gracias secretaria de cuentas si podemos reanudar sesión sí señora presidenta bien de la lista por favor quienes van a intervenir para interrogar al acusado verifico la doctora Gloria Carmen doctora puede interrogar al acusado muchísimas gracias señora presidenta señor santidad santilla muy buenos días señor santillán el acusado santillán por favor prende su cámara su audio señor secretaria puede comunicarse por interno con el acusado sí señora presidenta doctora ya le pasé la voz ya para que se conecte bien bien señorita magistrada hasta me encuentro presente ya bien continuamos señor santillán va a hacerle preguntas la doctora Gloria Cano abogada de la parte civil puede ahora sin interrogar doctor muchísimas gracias señora directora de debates sí señor santillán muy buenos días algunas pocas preguntas nada más porque ya ha sido examinado bastante dígame en qué consiste el barrido electrónico que nos ha señalado usted haber realizado en la empresa compranse el barrido electrónico consiste en detectar elementos electrónicos que puedan interferir en la comunicación para obtener por ejemplo ingresos ilegales a una llamada supongamos que una oficina existe un elemento un micrófono para grabar la conversación de ese entorno de ese espacio entonces yo iba con equipos que detectaban estos micrófonos no cámaras micrófonos o algo a su efecto dígame y qué explicación le daban al personal administrativo de copranza de su presencia y este barrido electrónico cuando yo hacía el barrido electrónico no se encontraban ellos ellos no se encontraban y yo permanecía en las oficinas en el día haciendo las labores como si fuese un conserje limpieza veía el que repara el foco el que compra algo el que atiende una llamada el que ayuda el que acompaña usted le ha señalado al representante del ministerio público digamos dos situaciones diferentes primero que usted llegaba puntualmente entregar algún equipo o verificar un equipo y la otra la que nos está señalando ahora que permanecía todo el día o toda la mañana como un conserje en qué tiempo hacía usted el conserje y en qué tiempo usted realizaba esa labor de solo entrega el momento mi cubierta para aparecer era en la mañana cuando yo iba que iba a apoyar como algún muchacho que iba a apoyar para el conocimiento de las personas que no sabían al respecto que eran ingenieros arquitectos las secretarias y en la noche cuando requería no siempre eso era por ejemplo una vez al mes por un tema de seguridad para prevención los barridos electrónicos son por sospecha que yo tengo algo de alguna intersección o para prevenir que me hayan puesto algo entonces bajo esos dos estamentos de estas situaciones se hace un barrido electrónico usted ha dicho que solamente habían dos personales dentro del servicio de inteligencia que tenían esa capacidad uno que era antiguo y el otro que era usted ¿no es así? Sí, en ese momento en ese momento en la oficina donde yo trabajaba había solamente dos personas mi técnico antiguo que ya tenía muchos años en la oficina y yo que recién había llegado ¿y a usted lo colocaron a dedicación exclusiva todo el día a este equipo de copranza? No, en exclusiva para copranza no solamente cubría algunos pedidos de copranza yo como le repito he trabajado en ese entonces atendiendo a otros grupos operativos o agentes de inteligencia que se encontraban en operaciones y requerían de equipos o artilugios tecnológicos que solo se usan a nivel inteligente Dígame usted ha señalado también Disculpe, me quiero dejar en claro que no trabajé en exclusividad para el grupo copranza Dígame usted ha señalado también que realizó que realizaba mantenimiento de la radio de esta radio que había dentro de las instalaciones de copranza que era una os he dicho que era una radio muy sencilla ¿con qué receptores? porque entiendo que la radio es un aparato pero que tiene receptores para la comunicación entre varias personas ¿cuántos receptores y quiénes tenían esos receptores? Lo que yo vi en ese entonces era que por ejemplo el señor Pichilingue tenía un radio para que se comunique con la empresa básicamente ¿sólo había un receptor? ¿o usted el mantenimiento y verificaba que se comunicaba déjeme terminar que se comunicaba solo con un receptor? No necesariamente no necesariamente porque como le digo era un equipo básico se podría haber acoplado cualquier radio se ponía la frecuencia es algo muy elemental entonces se ponía la frecuencia y se pueden comunicar ¿usted calibraba esos receptores esos esas radios de recepción? No no calibre ningún equipo de receptores Aparte señor Pichilingue ¿alguien más tenía este este tipo de receptores? No no recuerdo señor Usted ha señalado que este esta radio la tenía la secretaria dentro de la recepción y que ella era la que lo utilizaba En algunos casos ella ha llamado por ejemplo llamaba este a señor Pichilingue me parece ¿no? algún dato rápido ¿no? algo así ¿no usaba o sea usaban la radio para comunicación exclusiva de la secretaria con el señor Pichilingue? No en exclusiva era era porque estaba ahí y porque había un receptor ¿había alguna comunicación de esta radio con el CIE no era una radio que cuando yo llegué a Copranza ya se encontraba ahí no pertenecía al CIE y usted ha dicho también que tenían una antena que estaba en el tercer piso en esa esa antena ¿de qué tamaño era? no recuerdo pero era era por lo menos habrá tenido sus cinco metros más o menos de altura ya solo para la comunicación de la secretaria con Pichilingue Guevara esa era la utilización no necesariamente no necesariamente como les repito era una radio muy básica era una radio muy básica no era de rango militar que cualquiera teniendo la frecuencia se ponían de acuerdo en la frecuencia 97.0 entonces todos se ponían todos van a escuchar todos se van a comunicar dígame usted ha señalado también que su jefe directo en el año 92 era el señor Rodríguez Alvarezcoa me parece que en el año 91 era el comandante Rodríguez Alvarezcoa porque era el jefe del CIE3 y el año 92 el mayor Portugal dígame y por qué su informe de eficiencia del año 92 lo firma el señor Santiago Martín Rivas desconozco señorita usted ha firmado ese informe de eficiencia está su firma ahí usted hizo algún tipo de pregunta hizo algún tipo de reclamo el por qué apareció una persona que no correspondía a ser su jefe inmediato no no he hecho ninguna pregunta porque cuando nosotros nos hacen firmar la calificación nos lo da el administrativo entonces uno va a firma y listo ya está eso es todo mira su nota por lo general no se reclama uno sabe lo que ha hecho lo que no ha hecho entonces este obviamente si hay algo que reclamar hay medios por los cuales se hace reclamo pero en mi caso no yo fui a la oficina administrativa que si no me equivoco era el CIE 5 y a firmar sus notas entonces firmamos lo firmé y me retiré usted ha señalado también que a la mayoría de las personas que conformaban este equipo especial que ahora los conoce por ser coacusados o han estado como coacusados en otros procesos los conoció en copranza o dentro de las instalaciones del servicio de inteligencia no yo los he visto primero en el cuartel general en el cuartel general en los restaurantes las reuniones en el auditorio para las indicaciones uno se cruza y los puede ver los puede apreciar que son colegas en algunos casos los he visto en copranza dígame si es que de su conocimiento no que cuando el personal de inteligencia está inmerso en algún plan operativo tiene prohibido llegar a las instalaciones del porter general del ejército así es básicamente así es pero no necesariamente no necesariamente se cumple y usted los encontraba en el porter general en algunos casos si eso es todo los veía por ejemplo en el fútbol como le repito a veces en el restaurante cuando por ejemplo en el caso de agentes infiltrados dentro de algún objetivo ellos sí definitivamente no tienen por qué ir a una instalación militar pero en otros casos es más manejable esa situación Gracias señor Santillán eso es todo señora directora de debates Bien doctora el doctor Carranza Buenos días señorita magistrada buenos días señor magistrado buenos días señor Pedro Santillán Sí usted recuerda si en enero febrero del año de 1992 usted entregó estos equipos tecnológicos en la empresa con pranza perdón no le escuché bien la pregunta para que diga si usted recuerda que en enero febrero del año 1992 usted entregó estos equipos tecnológicos como la cámara filmadora linterna dragón en la empresa copranza no tengo la precisión exacta de la fecha de entrega pudo haber sido en esa fecha pudo haber sido antes no tengo la precisión exacta señor estando que usted cuando entregaba estos equipos era para operación o le pregunto estos equipos cuando usted entregaba era porque iba a haber un operativo ¿verdad? no necesariamente no necesariamente por ejemplo supongamos que un agente se iba a preparar para alguna operación o a encomendado por el comando él se tiene que preparar con anterioridad y previniendo posibles situaciones se entiende de que habían puestos de acopio de información entre ellos la empresa copranza era un puesto de acopio de información por doctrina se sabe que los puestos de acopio de información son puestos de inteligencia por doctrina yo no sé si copranza cubría esa función no tengo conocimiento respecto usted refirió que habían otros grupos o otras instalaciones donde usted dejaba esos equipos o realizaba esa evaluación tecnológica en su condición de experto en esos temas tecnológicos así es a parte de cobranza ¿cuántos otros grupos había? había varios no tengo la precisión había varios después de suscitados estos hechos de enero febrero 29 de enero se realiza el hecho de pacto y vilca pero usted ha tenido conocimiento por el cual también ha sido acusado usted claro ahora después de haber entregado estos equipos y estando este hecho acusatorio de su participación usted ha podido relacionarlo o que puede decir con relación a este evento suscitado el 29 de enero de 1992 que no tuve no tuve ningún conocimiento ni antes ni durante ni después yo he tenido conocimiento de estos lamentables hechos ya en el proceso cuando se me abre todas las investigaciones y recién tomo conocimiento de lo sucedido lo cual también a mí me ha sorprendido que haya pasado y más aún que esté involucrado en estos hechos sería toda la pregunta señorita magistral gracias 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 a usted alguien más va a preguntar al acusado la doctora pinedo su propia defensa sí doctora sí las siguientes preguntas sí sí señor procesado usted digamos ha señalado digamos que no ha participado en el caso Pativilca usted recuerda qué es lo que estaba realizando en esa fecha sí yo había viajado a la ciudad de Arequipa había pedido 15 días de vacaciones y me había retirado a la ciudad de Arequipa y en mi lugar se quedó el señor Hinojosa y digamos hubo alguien digamos que podría digamos acreditar que efectivamente estaba en esa zona en dicha época por el tiempo yo no recabé ningún pasaje ni nada este sí concurrí con una persona que nos encontramos allá pero que ya no la puedo ubicar una señorita y para la época de los hechos digamos en este caso del año 91 ¿cuánto tiempo usted digamos estaba de servicio? Yo tenía seis meses de servicio militar yo ingresé al ejército en junio de 1988 estudié dos años en la escuela de inteligencia y me gradué en el año 1990 entrando a trabajar en el año 91 o sea que tenía meses de haber salido Ya y digamos ¿cuál era su rutina cuando estuve en el tema de compranza además del desempeño que usted ha realizado ¿no? ¿cuál era su rutina y digamos y hasta cuándo estuve en compranza? El tema de compranza como lo dije antes fue por orden yo recibí la orden de mi superior jerárquico para que vaya a apoyar tecnológicamente al grupo Copranza no tenía conocimiento a qué se dedicaba como no podía hacerlo tampoco ¿no? Y el tiempo que fue fue desde prácticamente mediados de junio de 1991 hasta casi finales de 1992 Ya y cuando digamos usted señala digamos que identificó algunos algunos del ejército cuando estuve en compranza ¿cómo así que los los identificabas? O sea ellos se presentaban ¿podría precisarme ellos por favor? No solamente los he visto por forma visual nada más ¿pero cómo sabías que eran del ejército? Esa es la pregunta Yo los había visto antes en el cuartel general como dije antes a la hora que yo llegué me presenté a la unidad donde me fue asignada yo coincidí con ellos en varios lugares dentro de zonas comunes dentro de la de la institución En la época de los años 91 y 92 ¿qué tipo de contextura física tenía usted? Bueno yo yo era muy delgado tenía mido 1.65 y esa era mi contextura física era muy delgado Ya y digamos cuando usted digamos fue este digamos enviado en este caso a compranza ¿usted podría señalar y decir por favor que no me cambien ahí? O sea ¿posea usted objetar digamos su designación a una determinada zona? Imposible porque el superior estaba bajo un bajo un rango de obediencia de vida entonces este si mi superior me enviaba yo no podía cuestionar su orden simplemente había que cumplirla y todas las órdenes que me dieron nunca tuvieron nada que ver con algún tipo de delito nunca entonces no había razón de cuestionar la orden no había forma de que yo diga no puedo ir o evitar ir aparte que era mi función Y la otra pregunta ¿qué pasaba si es que usted por ejemplo le preguntaba a un miembro del ejército qué es lo que iba a realizar qué es lo que pasaba? en ese entonces y hasta ahora pero en ese entonces más pongamos en contexto la situación tan terrible que vivía el país por culpa del terrorismo nosotros teníamos prohibido saber de lo que hacía nuestro colega incluso dentro de la misma oficina por un tema de compartimentaje eso ya viene desde la doctrina donde uno es capacitado para que no pueda preguntar nada y tampoco brindar información incluso a tu propia familia a tu propia colega a tu propio nada solo tú recibes tu orden tú la cumples y nadie debe saber no había era todo en estricta reserva no había forma de que yo sepa algo de lo que hacía mi colega por más que lo sospeche o no ya y digamos y si usted digamos incumplía ello este era sancionado podría precisar ello claro que sí estábamos muy advertidos de que existía el delito de infidencia y se nos había podría abrir un proceso por ese hecho entonces y un proceso muy 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 drástico además muy drástico y donde uno iba a recibir una penalidad real incluso a la baja entonces no podía yo cometer ese delito eso sería todo su magistrado ¿no? bien entiendo que la doctora Katia Pinedo ya no va a formular preguntas ¿ha levantado la mano la doctora Gloria Cano? sí doctora es por una respuesta que el acusado le ha dado a su defensa si me permite para poder formular una pregunta de aclaración si puede hacerla a ver sí sí gracias gracias señora presidenta sí señor Santillán usted le ha dicho a su defensa que en enero del año 92 usted solicitó 15 días de vacaciones y por ello se va a la equipa ¿cómo explica usted que en su informe de eficiencia señale que usted tuvo los 365 días en el puesto sin ningún día de vacaciones? eso es un formato señor es un formato simplemente ya se presume que uno puede hacer uso de vacaciones como cualquier empleado del estado mi primer año de servicio no puedo tener vacaciones pero el segundo sí eso es lo que funcionaba en ese momento se presume que son los 365 días del año porque así está catalogado yo recibo 12 sueldos ¿no? entonces se presume que son 365 días y tengo derecho a un mes de vacaciones ¿cómo explica que en otros informes de eficiencia de otras personas si aparezcan los días de vacaciones? no, no, no tengo no tengo información al respecto no le podría explicar en todo caso habría que consultar a la persona que tiene esa referencia eso es todo señora directora de debates bien ¿alguien más va a formular preguntas? levantó la mano la defensa doctora sí doctora en base a la pregunta que ha hecho en este caso la parte civil porque es una nueva pregunta doctora ¿qué pregunta desea hacer doctora? sí, sí, sí la pregunta sería digamos si en este caso en el ejército obra información de que usted ha salido de vacaciones esa sería la pregunta sí por supuesto que sí ¿alguna otra pregunta más doctora? no, no doctora solo era esa nada más que era relacionado a ello nada más doctora señor Santillán algunas preguntas de precisión buenas tardes señorita buenos días todavía buenos días pero disculpen vamos a hacerle algunas preguntas cuando usted estaba laborando en este inmueble que fungía de empresa según entiendo copranza usted ¿usted sabía quiénes eran los que conformaban el directorio o cómo había sido formada esta empresa? no señorita magistrada ¿tiene usted conocimiento que esa empresa fue conformada por miembros del destacamento colina? en ese entonces no se conocía nada al respecto solamente sabía que eran colegas o jefes ¿no? posteriormente ¿en qué fecha fue que usted tomó conocimiento de lo que lo indica? ya en el proceso señorita en años posteriores sí en años posteriores ya pero cuando ya todo estaba destapado se supo y obviamente yo pude ver algunas cosas que ya habían sucedido ¿no? pero más que todo en el proceso dentro de su labor que usted ha señalado que era básicamente de aspecto técnico de reparación y lo que ha dicho a usted le llevaban cámaras fotográficas por ejemplo como indicó en la anterior sesión su coprocesado ¿no? entiendo que para ser arreglado su aparato dijo que se le había malogrado la cámara fotográfica que le habían entregado a su coprocesado ¿esto era una acción habitual para usted un hecho de siempre reparar lo que le llevaran algunas personas agentes de inteligencia operativo? Sí señorita sí era cuando yo recibía la orden de brindar los equipos les daba las indicaciones de cómo funcionaba y cómo evitar que se dañe pero muchas veces en ocasiones se maltrataba el equipo o no funcionaba entonces por ejemplo había filmadoras que no grababan y había que hacerles el mantenimiento de limpieza de cabezales no sé si recordarán que antes usaban unas cintas entonces había que tener la técnica de limpieza de cabezales las cámaras fotográficas por ejemplo se trababan porque eran de rollo a veces a veces se quedaba el rollo mal había algún inconveniente o se ensuciaba las lentes también no funcionaba bien o por ejemplo estaban sulfatados los contactos para la batería entonces había que sacar desmontar limpiar los contactos hacer todo el mantenimiento respectivo y poner la operativa nuevamente si ya no se podía ya se la declaraba en pane y se la internaba para su cambio era un manto de primer de sus coprocesados de sus coprocesados en esta causa usted está por ambos casos está usted por los hechos de la cantuta y también está por los hechos de pativilca recuerda quienes de sus coprocesados usted les enseñó el manejo de estas máquinas o elementos tecnológicos para sus funciones y con quienes pudo coordinar de esta manera que usted nos ha referido por lo general lo hacía con el señor Mafflo no recuerdo había habido varios no recuerdo bien pero básicamente el entrenamiento era para equipos muy sofisticados en este caso una filmadora y la cámara fotográfica o la radio por ejemplo son equipos muy básicos que de fácil uso de fácil disposición para poderlo desarrollar entre estas personas usted recuerda la persona de Ángel Arturo Pino Díaz o de Alvarado Salinas no yo no recuerdo haberlos dado ese tipo de entrenamiento cuando usted se refiere a Mafflo puede indicar el nombre completo de la persona disculpe por favor el señor era un técnico el señor Marco Flores Salvando que él era mi compañero de trabajo dentro del CIE 3 usted dentro de las funciones como agente de inteligencia fue misionado para concurrir enero del año 1992 a la zona de San José caraqueño pativilca para la detención de pobladores en dicha zona no señorita usted concurrió a las instalaciones de la universidad La Cantuta para efectos de la detención y posterior asesinato de un profesor y cinco estudiantes no señorita ¿niega usted entonces señor Santillán los cargos que se le imputan de homicidio calificado y desaparición forzada en agravio de las víctimas del pativilca y de la Cantuta? Así es señorita completamente en lo absoluto yo no participé en ninguno ni antes ni durante ni después ni nada respecto con esos hechos ¿alguna pregunta por mis colegas? Sí usted usted indica señor Santiago que no estuvo en el evento del pativilca ni la Cantuta ¿dónde estaba en esas fechas? En el cuando sucedieron ahora el tema del pativilca yo me encontraba en Arequipa yo me encontraba en Arequipa y cuando sucedió el hecho de Cantuta yo me encontraba en la empresa Copranza al lado del señor Hinojosa que había sido derivado a esa oficina para su recuperación yo estuve arreglando unas computadoras y me retiré en la noche a mi casa nunca supe ¿por qué estaba en Arequipa de comisión de servicio? No, pedí vacaciones pedí vacaciones y me había ido de viaje por si no me equivoco cinco días algo así a Arequipa ¿y usted tiene de prueba documental para acreditar esa circunstancia? Lamentablemente por el tiempo nunca guardé los pasajes pero me fui a la empresa Tepsa yo podría no sé yo ya he ido pero no tienen ningún respaldo correcto ¿cuántos días de vacaciones cumplió? ¿30 días? 15 días yo pedí 15 días sí 15 días sí dígame su función en el sistema de inteligencia ¿cuál era? concretamente escuchado que hace referencia que se dedicaba a grabaciones yo no me dedicaba a grabaciones yo me dedicaba a preparar los equipos tecnológicos que usaban los agentes y los grupos operativos para producir inteligencia puede ser grabadoras filmadoras micrófonos prevenir que te graben ¿no? como los barridos electrónicos cubrir una zona una reunión ¿no? que electrónicamente crear una cúpula para que no entren ni salgan ninguna información esa era mi función ya listo esto bien hemos culminado entonces señor Santu ya su declaración vamos a continuar entonces desde el enlace de Virgen de las Mercedes señorita señorita magistrada señorita magistrada este permítame por favor deseo hacer el uso de la palabra con todo el respeto si usted me lo permite a ver no veo ahorita la cámara no sé si pudiera verificar secretaría es el señor Santillán ¿no? el que está hablando sí ya a ver desea usted agregar algo a lo que ha señalado lo puede hacer sin que esto signifique un alegato simplemente si algo usted desea precisar ¿no escucha? sí solamente deseo precisar que que yo en ningún momento he tenido nada que ver con estos hechos lamento mucho lo que ha sucedido con estas personas lo lamento profundamente no tengo por qué decir que si son o no son algo no no está dentro de mis posibilidades al respecto ¿no? pero también quiero decir que muchos muchos hechos y dichos de los colaboradores han sido en base a que ellos tenían necesidad de salir de este problema y ninguno de ellos ha sido corroborado ninguno de ellos ha sido corroborado y lamentablemente se ha perjudicado personas que no tenemos nada que ver y yo entiendo muy bien y y celebro que se tenga que hacer justicia con las personas acaecidas pero no se puede hacer justicia cometiendo injusticia con otros entonces doctora yo por estos hechos he padecido seis años de arresto domiciliario sin poder trabajar sin poder trabajar pasando hambre y luego me sometieron a la cárcel más dura que es Ancón 1 porque no me sometí a la colaboración se me ofreció la colaboración eficaz y yo nunca he aceptado porque no he participado no he participado en estos hechos si yo estuviera ahorita doctora libre libre estuviera libre habiendo aceptado culpas que no tengo pero no lo he hecho no lo he hecho no voy a aceptar y no es justo no es justo que el simple hecho de unos colaboradores que no han corroborado nada sirva para que personas que no tenemos nada que ver con esto estemos padeciendo 23 años de un juicio interminable yo no quiero faltarle al respeto no lo tomen así por favor incluso me han recomendado que no les diga nada porque a veces la sala lo puede tomar como una frente y no es así estoy abriendo mi corazón estoy tratando de ser lo más sincero posible pero también es importante que se entienda el contexto de ese momento yo estaba era una persona muy joven que obedeciera las órdenes de nuestros superiores y ninguna de esas órdenes fue participar en estos hechos ninguna ninguna y en el caso Pativilca ya lo dijeron los colaboradores que yo no participé en este desecho ya se han ratificado incluso alguno que ha dicho que es un lazo bruto imagínense yo estaba preso por un lazo bruto y otro colaborador en el tema de Cantuta ha dicho porque lo dijo porque lo escuchó y el señor Sosa Saavedra dijo que el que filmó fue él él habrá tenido sus razones porque filmó no sé por qué lo hizo no sé no tengo ese dominio por favor que se tome en cuenta todos estos hechos todo este tiempo ya 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 no tengo más que decir ya no tengo cómo defenderme el señor Vera que es un testigo importante para mí no lo puedo citar el señor Nojosa tampoco lo puedo preguntar entonces ¿cómo me defiendo? ¿cómo me defiendo? nosotros no tenemos ningún apoyo legal ningún apoyo económico mi abogada mi abogada la agradezco lo hace a don Noren son años años que tengo en esto ya no tengo cómo más defenderme el señor magistrado tomen en cuenta de esto por favor yo soy un militar que nunca se asoció con nadie para delinquir hice mi servicio militar postulé a una escuela de inteligencia me gradué estudié para cometer delito eso no tiene sentido yo tengo toda mi vida limpia no tengo ni una denuncia nada ni por robo ni por nada soy una persona que he tratado de ser lo mejor posible no soy perfecto pero eso eso quería decir señora magistrada mi disculpa por favor lamento haber extendido tanto pero era muy importante para mí decirlo lo puede usted señalar ahora pero también usted tiene derecho a la última palabra que es en su defensa material donde se le va a dar el tiempo adecuado para que usted pueda señalar algo más a lo que ya se haya dicho en este juicio ¿bien? le agradezco le agradezco la cortesía gracias señora presidenta tengo una audiencia en el mago vamos a cortar doctor en este momento vamos a cortar en este momento si lo tengo presente secretaría indique próxima sesión la fecha y hora sí señoras presidenta la siguiente sesión es para el miércoles 2 de octubre de 4 a 6 de la tarde ¿hay algún inconveniente con el traslado de los acusados Martín Rivas y Rivero Lazo que son en el orden que continúa no señora presidenta se coordinó ya con el director de penales 2 de octubre de 4 a 6 ¿no? 4 de la tarde ¿no? sí 4 de la tarde 4 de la tarde ya en todo caso lo que sí les voy a pedir como tenemos esa fecha agendado para dos declaraciones le pediría a todas las partes procesales empezando por el ministerio público que ese día si la audiencia demora hasta las 7 8 de la noche y lo permite el hecho del enlace con el centro penitenciario se va a concluir hasta culminar las dos declaraciones tanto de Santiago Enrique Martín Rivas como del acusado Juan Alberto Rivero Lazo ¿bien? para que no se retrase el avance de este juicio doy por culminada la presente sesión que tengan buenos días con todos buenas buenas buenas